¡Hey gente! Bienvenidos al episodio 14 de Robots y Armas Antinerfeos Algunos me han preguntado, pinceladas, por qué utilizas mucho las mismas armas y es porque son armas que te van a funcionar en Liga Campeón pero en este caso vamos a hablar del Fenrir ¿Cómo lo estoy usando? Drone para que te des sigilo Este drone va a ser balanceado pero va a seguir siendo buena opción para este combo ¿Sí? Porque me va a dar sigilo Tengo las infinitas, me han encantado Ya no sé qué más decir porque están funcionando muy bien Dos reparación amplificada y un Nuclear Amplifier Y como estoy en Campeón y tengo esta cuenta Estoy usando este módulo activo que está súper súper bien para esta clase de asesinos y tanques Fíjate que por acá tengo esto para que tú veas algunas habilidades que estoy usando Estaba probando el Fenrir con otras cosas por acá Aquí están las otras habilidades por si necesitas ver algo Y la única diferencia es que esta es edición especial Esta es una edición normal con una skin que me da 5% de durabilidad Y digamos que la diferencia mayor son las armas Ahora, en este video vamos a regalar este amigazo ¿Sí? Retro Crisis ¿Qué tienes que hacer? ID, plataforma y también dejas allí tu Liga y ya estás participando ¿Sí? Deja ID, plataforma, Liga, ya estás participando Aparte de eso voy a escoger al azar algunos comentarios que dejen en la primera hora del video ¿Sí? Si te pregunto cuál es tu ID, plataforma Contéstame rápido porque voy a escoger como 5 o 6 ganadores Si no me contestas le pregunto a otro más hasta que me contesten y ya ¿Sí? Ya escojo los 5 o 6 Esto se acaba a final de mes para que estés pendiente Bueno mi gente, vamos a ver que sale por acá Ah, sale la pelota aquí empujándome pero yo no quiero ir tan adelante O sea que este viene por mí, no sé Pero mientras, mientras él tenga sigilo le voy a dar al que está allá Ok Déjame bajarle a las stands a este man Si puedo Uff, alguien me metió un pepinazo ahí Fuerte, fuerte, no fui yo Vamos a ver si ya está en las stands este man No Este man está como si nada Está más duro que el carajo, ¿no? Ok Ahí se puso sigilo Vamos a ver Lo único bueno de estas armas es que bueno De cerca también funciona muy bien Es cuando hacen más daño de cerca, realmente Pucutu Estamos bien Ahí viene alguien otra vez Déjame ver si puedo hacer que Baje a las stands Ok Ok, ahí viene Creo que es el mismo que matamos hace rato Perfecto Vamos a tratar de ganar este flanco Y matar a este man que tiene Perfecto O sea que este man No, este Quiero este, ¿no? Ok Ok, este man se volteó Se quitó el escudo Vamos a matarlo una vez Si se va a donar Que se done bien, loco Si no Ok, este creo que sí Va a ser un blanco sabroso Estos manes Tienen la meta Pero les hace falta Es como un poco más de táctica Pienso yo, ¿no? A ver si le bajamos aquí la vida A este migazo Lo suficiente Perfecto Aquí hay otro, loco Se multiplican Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene Lo mismo, ¿no? El nether Ok, aquí quizás pueda perder esto Un solo golpe A ver, a ver Si me paralizan No, no me paralizan Ok Hace falta que Que la gente venga más hacia Hacia por las balizas De mi equipo, ¿no? No sé si es que hay mucha gente Campeando, ¿no? Déjame darle al nether Que es el más peligroso Aquí por la velocidad Y esto No puedo avanzar Porque aquí está el de la reaper ¿Sí? Ya alguien lo mató A este Pero voy a tratar De hacer fuego De contención aquí Hasta que la reaper Ah, aquí está la reaper Listo, ya lo mataron El de la reaper Vino y se le donó No sé a quién Uf Aquí me salvo De milagro, ¿no? Ojo que me salvo De milagro No sé cómo Día antes Creo que El que me alzó Alguien fue Y lo asustó Y se escondió ¿No? Ok Hay gente que dice Que el gordo Ya no sirve ¿Sí? El Fenrir Pero Me parece que está Bastante útil Lo único es que Ya los titanes Están saliendo Muy Pero muy rápido ¿Sí? Ya al minuto 8 Ya hay titanes por allí Entonces Ya la jugabilidad Ha cambiado muchísimo ¿No? Ya la jugabilidad Ha cambiado muchísimo Por así decirlo Entonces es algo Es algo medio triste Porque si no tienes Un titán de estos Lo más probable Es que perdamos ¿Sí? Ok Déjame ver si puedo Ponerme Esta nave Aquí me va a dar Sigilo unos segundos Perfecto Y voy a tratar De Aguantar un poco No creo que pueda Aguantar mucho Porque Estoy peleando Y hay varios Titanes Apuntándome ¿No? Él no quiere Accionar la habilidad Precisamente por eso ¿Sí? Déjame ver si puedo Apuntar Al que está allá Perfecto Salió perfecto Ese tiro Déjame ver si Me asomo aquí Y lo termino matando Perfecto Perfecto Y casi que me mata Casi que me mata ¿Quién me hizo Esto? El de allá ¿No? Uf Loco Casi me mata Casi me mata Ok No estuvo mal No estuvo mal Pero Me paralizaron Y adiós Creo que adiós Con el Titan Bueno Voy a tratar De ir por balizas Porque creo que Mi equipo Yo yendo por balizas Vamos a tener Una buena presión ¿Sí? A estos manes Se van a quedar Por ahí campeando Tú sabes Típico Loco ¿Por qué no voy Por las balizas? Déjame Tratar de Eliminar A todos estos Que estaban Jodiendome a mí Para que no Jodan a mi equipo ¿Sí? Ok Este estaba Paralizando Joder Pero nada Que lo mato Ok Déjame ver Si puedo Ok Vamos a presionar La casa A ver si podemos Evitar un rayo Aquí atrás No hay necesidad De quedarse ahí Ya lo sabemos Ok Ven papi Ven Uff Aquí alguien Me hizo la Darth Vader Me hizo La de Darth Vader No mames Loco Bueno listo Ahora yo me desaparezco Voy a tratar De quedarme aquí Fastidiando A estos manes Vamos a ver Si el Titan Sale o no No sale Todavía me quedan Dos robots Creo Todavía me quedan Dos robots Y creo que Uno de estos Podré yo utilizarlo Quizás Para Déjame ver Si mi amigo Le baja el escudo Y yo le meto Un pepinazo ¿Sí? Uff A ver A ver Oh Loco Termine muerto Yo de verdad Que no soy bueno Con ese bicho Ah no Es que llegó Por ahí Un Titan Ok A este creo que Lo matamos A este si lo matamos Lo malo Lo malo fue que No pudimos matar Al que te hace Levitar ¿Sí? Entonces Terminó Destruyendo Todo mi equipo Creo Y mi equipo No No pudo ir Por balizas ¿No? Y creo que es un clan Me parece O un duo Quizás Eran dos bichos De esos Ya estoy viendo Eran dos No me había percatado Que habían dos Pero creo que Jugamos bien Jugamos bastante bien Con los Fenrir Que es lo importante ¿Sí? 7.4 No está mal Era un clan Loco Casi que un clan Completo Uff Bueno A ver Que tenía Estos manes Tenían esto Tenían esto Y tenían Vamos a verlos a todos Para ver Contra que nos enfrentamos Ya si ustedes ven Si el Fenrir Sirve o no sirve Hay gente que dice Que ya no sirve A mi me parece Que enfrentándonos A todo esto Quedando de primer lugar Estos amigos No sé que tenían Pero Fíjate Saca cuentas Nada más Saca cuentas Allí Yo Yo lo vi fuerte Ojo Buen tanque Hay que utilizarlo Rápido al principio Porque si no Salen los titanes Y es comida Para los titanes ¿Sí? Vamos a ver Mi gente Por allá Una pelota Debo por ahí Un serafín Y mugi No veo sigilo Ojo No veo Ripper Crisis Por ningún lado ¿Sí? Yo voy a tratar De espantar al mugi A ver si huela Uy loco Ese mugi Es de nivel ¿Qué? De fantasía Era ese Mugi Creo Porque imposible Que lo haya matado Tan fácil Bueno Imposible No lo maté Pero Quedé en shock Porque es demasiado Fácil Como lo maté A ver Este que viene Este también viene Con un amigo Aquí ¿No? Déjame ver Si tiene Ok Aquí Él puso Mientras Él llega Aquí Porque son varios Que me van a atacar Aquí Ok Déjame hacerme Frente De los que pueda Yo matar Primero Aquí Me están bajando Mucho la vía Este Más que todo Este Ay papá Este se fue Para el carajo Bueno Bueno Le digo Hay gente Que tiene Meta Pero Hasta ahí Le llega La meta O sea La meta No es nada Para ellos Yo me voy a meter Aquí A ver si Este Me queda Empujar ¿No? Porque No tengo Más nada Que hacer ¿No? Si salgo Mucho Hay demasiados Serafines Demasiadas Cosas Ok Y eso Que me estaba Empujando Y empujando El man Con ese Link Para que Ustedes vean Ahí viene Ahí viene Fuerte Ojo Que estos Me parten Fácil Hay dos Con Sonica Hay dos Con Sonica Bien Jugado Porque Las Sonicas Parten Fácil Al Fenrir Si Ok Vamos a ver Si nosotros Nos podemos Ubicar Ahora Por el Puente Porque Veo Veo Que ya No hay Pelotas Creo Que le Hicimos Bien Con Ese Fenrir Aguantó Bastante Alguien Incluso Hasta Se suicidó Así Que Estuvo Chido La Cosa Aquí Hay Alguien Con Aquí Está El Man Este Que Va A Venir Con Las Sonicas ¿No? Omega Espartan Ahí Lo Mataron Pero ¿Para qué Vamos a Arriesgarnos Nosotros ¿Si? Este Es el Ok Ahí hay un Titán Que ya Me va a Hacer Volar Yo Ya Sabía Ok Tú sabes Que estos Titanes Son De Para Pura Gente Inteligente ¿No? ¿Y este Man Qué? ¿Viste Eso? Tiene Como que Salto ¿No? Tiene Como que Salto Ese Man Yo No Sé Que Tiene Ok Yo me Quedo Aquí Porque Aquí Si me Suben Voy a Subir Y voy a Quedar Medio Protegido ¿No? No Sé Qué Es Eso Pero Yo Creo Que Ya Es Momento De Sacar Mi Titan Así Que Voy A Donar Mi Robot Y Aquí Viene Aquí Viene Otra Es El Amigo Yo Sabía Y Se Va No Mames Loco Ok El Amigo El Se Va A Que Ahí Yo Yo Creo Que Yo Aguanto El Se Va A Esconder Un Poco Más Ya Saca Terminó De Donar El Robot Mira Este Man Ah Loco Un Farmer Ok Yo Voy a Tratar De Sacar Esto Y Ver Si Puedo Matar A 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 Ahí Le Dimos Si No Me Equivoco Le Dimos El No Me Ha Visto Todavía Pero Yo Le Voy A A A Ah O Te A Perfecto Estuvo Buena Porque No Me Mato Pero Ahí Saco Unas Reapers Ahí Me Va a Disparar Bueno No Me Disparó A Mi Pero Le Bajamos La Mita De La Vida A El Que Es Lo Importante No Ok, hay que tener cuidado con la Reaper Porque Si no es la Reaper Es alguien aquí que tenga Ok Ya saltó este De miedo saltó, no sé para dónde carajo Saltó Ok Ahí casi que lo volamos en pedazos Voy a buscar Este ángulo Voy a tratar de darle un poquito De escudo al compa Voy a buscar este ángulo porque creo que este ángulo Es preciso para flanquearlos Al de la Reaper A todo el mundo prácticamente Ya que quiero aguantar el de la Reaper Quiero aguantar el de la Reaper No dispara el de la Reaper Y eso que no sabe que estoy aquí Uff O sea Le quedó nada, ¿no? Le quedó nada Ok Uff, loco ¿Qué pasó aquí? Me fallaron las patas A ver Esto que es un titán, me imagino Así que sí Me ha tocado que te oceder gente Porque van a venir varios titanes aquí Y nos las van a clavar sabrosas Ok Este Nodent que hice aquí Por lo que veo Déjame metérselo a este Y déjame darle el escudo al Nodent Para que aguante un poco más Ok Y allá hay un titán mío Bueno, yo creo que el Nodent Mató a este titán que estaba por aquí, ¿no? Joder Ok Déjame ver si puedo hacer el vínculo Yo creo que ya lo matan a este bicho Y podemos ir por el titán Uff Ahí le bajé la vida a ese tal Johnny Allá salió un titán Este Konstantin salió ¿Le puedo dar? Un pellizquito le di Solamente un pellizquito A este sí le puedo dar Bastante, ¿no? Ok Lo más probable Es que A este también le voy a dar Perfecto Lo más probable es que Este salte ahorita No No me puedo acercar tanto A pesar de que tengo varios aliados, ¿no? No me puedo confiar Me estoy robando todas las keys, loco Déjame decir Le puedo dar a este man el escudo A este man Si no tuviese un chat de voz Ok Si no tuviese un chat de voz Puedo decir Hello No te dones Campeón Que yo vengo a darte el escudo Ok Déjame accionar el escudo aquí A ver Pero yo creo que este dicho Lo matan ya 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 no tiene mucho Que hacer, ¿no? Ya ganamos Estuvo bien O sea El Fenrir Al principio Fíjate cómo Abarqué la zona Donde yo salí Y pude llegar Casi que A zona enemigos Sí Lástima que pues Me atacó mucha gente Y me destruyó Pero lo vi bien Bastante bien Me imagino que estaba jugando Con este Angarse Porque Es lo que supongo Y el dúo de él Que tiene A ver Está bien Está como farmeando Me parece Pero Y Vi por allí Alguien que tenía Como un robot Nivel bajo Pero No sé Si estoy Alucinando Bueno amigos De verdad que El Fenrir Sigue siendo Muy buena opción No puedes sacarlo A mitad de batalla Porque ya hay titanes Te lo matan Muy fácil Sí Hay que buscarle Cómo usarlo Debidamente En dominio Yo lo usaría Al principio De la batalla Que funciona muy bien Defiende muy bien Las balizas Aguanta muy bien Y De verdad Que las armas Que estoy probando Que son free to players De verdad Que están Super super geniales Son muy buena opción Y tú mismo Las puedes ver En los gameplays Espero que te guste Esta clase de contenido No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Y nos vemos En un próximo episodio Mi gente Se les queda un montón Bye bye